Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al show de Benigir. Una feria y el feriante no calla, me quedan dos asignaturas para hacer pleno. Quiero estar por mucho tiempo junto a ti nena, te quiero, el feriante me invita al show de Benigir. La atracción más divertida de la feria, la tele me altera y pillo radio con interferencias. Mientras tanto el feriante me invita al show de Benigir. La mejor atracción de la feria, la entrada es continua como el que no calla, carcajadas, risas y humor. Pongo la ley del feriante de Nacho Vegas, un anuncio de una niña que llora. Pongo cuando tú no estás, señoras y señores, niños y niñas, vengan al show de Benigir. Lo pasarás en grande, no son versos, son palabras del feriante. La atracción preferida de todos los adictos a las carcajadas, no callan, jodido. ¿Quién cojones se acuerda de Benigir? La ley del feriante, Benigir. El tío matranca, aún quedan dos horas para que se calle. Yo podría hacer ese trabajo, a veces lo hago, no callo, no callo, no callo. Plataformas rodantes, escaleras mecánicas, el show de Benigir. Una feria de segunda mano, si Benigir es de la época de Corbachó. Su dosis de diversión, con carcajadas, risas, humor, en el show de Benigir. Cuando se calle, cogerá las billetas y monedas, y estará dando la turra cuatro o cinco horas en otra ciudad, con los pasillos de Benigir. El superladivinto y el palacio de cristal. Pase por taquilla, la entrada es continua. Suelos flotantes, palataformas que tiemblan. Por un momento en las delicias alguien se recuerda de Benigir. Y yo te quiero en estas y esta vez, y en vez de eso en la desidia, me olvidé de comprar su ticket en taquilla. No hay que esperar la entrada es continua, en mi tristeza. Afuera el poema, el feriante, para que se suban a la feria de Benigir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!